En tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yullán y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor ¡Bravo! ¡Bravo Montes! Gracias chicos Gracias chicos ¿Cómo están? Está inspirado ¡Llegó, llegó Cuca! ¡Hola Bombolcito lindo! Yo llegué, yo llegaré Sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré Porque vino Cuca con cariño, yo llegaré Sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré Ahora Cuca se hizo de Wonder porque perdió Nacional No, no, perdón Yo no puedo creer Montes, así me golpeé, tan bajo No, es que mirá, mirá Vamos a las noticias A ver Ganó Nacional No, no ganó Cuca, Maracuca Es que se lo crean Claro, para decirlo Soy fuerte Montes, puedo bancarlo Puedo bancarlo Bueno, está, marchó Nacional, ¿qué va a ser? Así arrancamos todos los años, después salimos campeones Ah, bueno, ah, bueno Es para desfistar Para arrancar, para arrancar No, pero los bichos colorados también son, mirá que son buenos A más 2 a 0 no es tanto, Cuca No es tanto No, no es tanto Buena defensa, me gustó la defensa Bueno, Boston River de Peñarol ganó, también de Peñarol de Loco Abreu, ganó ¿Cómo? De Cerro le ganó ¿Cómo de Loco Abreu? Forlán Ah, no, de Loco Abreu es esta, es esta, es esta Perdón, perdón Estoy mirando en pedo lo que pasa No mirando en pedo Este, bueno, no Ganó el Peñarol de Forlán Y el Boston River de Loco Abreu derrotó 2 a 1 a Deportivo Maldonado Mirá vos El Loco Abreu es el técnico Es jugador y técnico a la vez Y se puso el mismo a los 77 minutos ¿Qué? ¿Verdad? Se puso el mismo Levantó el centro, levantó el centro Bueno, se fue a cabecear y se bañó para ir a grabar este programa Trato hecho Trato hecho Tiene más kioco que Sonsol el Loco Abreu Es la vida Es la vida Esto es nuevo Bueno Es nuevo, si Sonsol es nuevo Es nuevo Sonsol que iba a ser nuevo hace como 60 años que está Sonsol No, pero usted Bueno, Alberto Fernández Alberto Fernández confirmó que no asistirá a la asunción de la calle Pau No viene, no Que no Ah, que tristeza vos, Alberto No sabés la tristeza que me da vos No, me muero Si no venís vos me muero, Alberto Dejá, Alberto Señorita, me llamaría Decí el día que podés vos y hacemos el... ¿Y quién confirmó? ¿Eh? ¿Están todos confirmados? Están todos confirmados Pero la calle Pau no quiere que venga y no invitó al dictador Nicolás Maduro Sí, dijo, es una decisión personal y me hago cargo Ahí está No es una decisión de cancillería Es una decisión personal Ahí salió Talvi, que es el canciller Me tenía que haber consultado Así yo le decía lo mismo Que no viniera Maduro ¿Bolsonaro viene, Montenegro? Bolsonaro viene Este... Unos cuantos viene ¿Se acuerdan que Bolsonaro había dicho Ojalá que gane la calle Pau? Sí, sí, sí ¿Pero del gobierno argentino no viene nadie? Cristina tampoco No sé quién viene, no sé No andan representantes ¿Algún representante tiene que venir? Sí, algún representante sí Por lo menos que nos manden a Ignacio Copani Yo qué sé No Maradona Capaz que estren a Maradona Bueno, se calentó Maduro Imagínate que no lo invitaron ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Amigo de Washington Tú no eres la calle Eres la callo La callo del imperio Eres amigo del Madro Con razón a Uruguay Siempre lo confunden con Paraguay Fíjate que ahora están invitando a la gente A la Asunción ¡Ah! Muy bueno Quédate y pará A toda la familia Muy bueno, Montes Muy bueno La vuelta dio ese Pero llegó a destino Basura Hay que felicitar a Martín Lema Que es el presidente de la Cámara de Diputados por primera vez Muy bien Martín Felicitaciones Martín Lema Fue proclamado presidente de diputados Por 98 votos En 99 legisladores Presente está la votación Ojo, había muchos blancos Mirá esto Que no sabían si lo iban a votar Porque no se decidían a gente de qué lista votar Claro Pero bueno Al final votaron el Lema Muy bueno ¿Cómo fue? Está encendido ¡Ay, no! Muy bien Buen día Buen día Buen abanico, eh Lindo el abanico Muy bien Bueno, Sartori ingresó al Parlamento Y es senador Sartori Por primera vez Es el senador más joven Que tiene el Parlamento Es Sartori Y agradeció a toda la gente que lo apoyó Y que está muy emocionado Para trabajar por el país Y cuando salió de la casa Para ir al Parlamento Le dijo a la señora Bueno, me voy Que hoy arranco de senador Voy al Parlamento Se subió al auto Y arrancó para 18 y Andes Y ahí la mujer le dice Es para el otro lado, Juan Es para el otro lado En ruso En ruso Porque la señora es rusa Es para el otro lado Es para el otro lado Y yo sé ruso Igual la señora Denota que sabe más que él ¿No? ¿Cómo? La señora sabe más que él Porque está mejor ubicada Conoce dos barrios más Y este... Bueno, yo tuve... ¿Vieron los nenes El primer día de clase? Camisa, ¿no? Nuevita Copado Saludando a todo el mundo Juan Sartori Estaba Chocho Mirá que lindo Los niños Los hijos de él A la escuela Él estaba como El primer día de clase Ah, claro Ah, estaba como Perdón, perdón, perdón Perdón No, no soy Tomá Es que me acordé Cuando estuve cubriendo El mundial ¿Se acuerdan? En Rusia Sí Estuve cubriendo Y yo ahí agarré Novia rusa Ah, ¿en serio? ¿Y Marta qué dijo? No, pero estábamos separados Estábamos mal con Marta En ese momento ¿Y sigue vinculado con...? ¿Con esa novia? No, no, ahora no Pero la verdad que me encantaba la rusa Y este... Y... No, la verdad que... No, me hacía unas ensaladas Es que... Porque hay gente que duda que yo sea ruso Mirá, por ejemplo ¿Cómo se dice conjunto de árboles? ¿Conjunto de árboles? Bosque ¿Cómo se dice insecto? ¿Insecto? Mosca No Prostituta No Lewinsky No Suegra Estorbo Viuda joven Vagina seminova No ¡Juicio! Le gusta el relajo Vamos a ver este... Mujica ¿Cómo se dice Mujica? Mujicoski Mujica asume... Asumió la presidencia del Senado en lugar de Lucía Y le tomó juramento Y le tomó juramento Vieron a los senadores Y ahora va a ser el primero de marzo Quien le tome el juramento también a la calle Pou Y a Beatriz Argimon Y dice que ya está practicando el discurso de Pepe Y dice que ya está practicando el discurso de Pepe Bueno, lo vamos a precisar mucho Beatriz A media máquina Bueno, vamos, que se haga todo bien Mirá, esta sí que no le salió bien ¿Qué pasó? Ay, qué pasa, Monti Viajó en el auto a Brasil Y metió a la suegra en el baúl para ahorrar ¡No! El argentino era ¡Argentino! ¡Argentino! Porque no tenían plata para otro pasaje, viejo Entonces dijo, mirá, metemos todo adentro, viejo Y dice, Barbie Porque, viste, todas las porteñas llaman Barbie Y dice, Barbie, ¿qué hacemos? Pongo el baldecito, pongo la sombrilla Y la vieja esta también la meto para adentro Claro, metela ahí Hay una silla de plástico Ay, qué horrible Igual es Tampoco fue tan malo Claro, no era esos baúles cerrados, ¿no? Era esos abiertos O sea, que van a lo último y va la señora Peligro igual, ¿no? Hay que ser Pero Mal tipo Horrible Al notar la presencia de la policía ¿Viste? De la jubilada, la señora ahí No Al notar la presencia de la policía La señora intentó cubrirse con una manta Encima Una cra Una cra Una cra Si hubiera sido mi suegra, no arreglas con una manta Mínimo la cortina del Solís para tapar todo eso Enseguida el conductor del auto Informó que era su suegra Y se justificó con que eran muchos en la familia Por lo que no les daba el presupuesto para pasaje de avión Esto es como dicen las compañeras, es horrible Espantoso Y por supuesto que sí Por lo menos que hagan como hago yo Que no las llevo a ningún lado Y eso que voy con el auto vacío para todos lados Qué mal, Montes Bueno No, 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 no Con todo cariño Para todas las suegras del Uruguay Esta canción que dice Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Sábado, domingo, lunes, martes Yo llegaré Uno vuelo más Llegaré Yo llegaré Qué tremendo Qué tremendo Qué tremendo Qué tremendo son las ofertas Las ofertas que tiene Obvia Confort Calor No te tenemos miedo Con este ventilador No Más fácil Tiene